Hola y muy buenas a todos, venidos a nuestra segunda guía de como conseguir ciertas armas que bueno ya estaréis viendo en el titulo Esta va a ser la segunda vez que hago esto y he decidido cambiar la manera a las dos opciones Tenéis la opción de la multirremita, también tenéis esta opción, espero que me lleguéis en los comentarios que os parece Pero bueno, vamos a ver, que habéis visto en el titulo hemos conseguido ya las armitas Que son un poquito coñazo de seguir, sobre todo algunos pasos, pero bueno Vamos a ver si encontramos a alguien en quien usarlas, a ver un momento Como veis, el daño está bastante bien, tiene un upper muy peculiar que es esta cuando hace bajas Creo que la otra también, no me he dado cuenta, por ejemplo, mirad Vale, dejamos esta a 9, entonces vamos con la secundaria de daño solar Vale Vale, veis como va recargando abajo, recargada, lo veis Para que lo veáis 12 balas Vamos a buscar, ahí vemos uno 13 balas ¿Habéis visto? Bueno gente, ahora os voy a explicar como conseguir estas armas Así que bueno, espero que os haya gustado Like si os ha gustado, dislike si no os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Yo me despido y os dejo con el tutorial Adiós Muy buena gente, vale Decir que para que se active esta aventura tenéis que finalizar la historia Tenéis que ser nivel 20 Y entonces se activará una aventura en Nessus En la zona de Filesurf, en el Éxodo Negro En donde entregamos la recompensa Bueno, donde entregamos los emblemas para que nos den recompensa Y donde se activa todo Y se activará una misión que se llama Mi Capitán Escucharos la historia, es bastante interesante gente que tengo que decir Vale, estáis viendo como no está, el vídeo no está hecho como la otra Que es tan largo, esté más corto, más reducido Pero bueno, os lo explico todo lo mejor que puedo Y os lo voy enseñando todo a lo largo del vídeo Vale, esta misión hará que vayamos a buscar a parte de su tripulación Exactamente a 4 miembros Que están repartidos por esa misma zona gente Es cero complicado ya que moviéndoos con el colibrí El espectro os irá indicando donde está cada uno Y una vez vayamos a donde están Los investigáis Y nos contarán una parte de la historia que vivieron en sus últimos momentos Bastante interesante gente De momento tengo que decir que es la historia que más me ha gustado hacer No ha sido pesada a mi gusto Es mucho más ligera que la de la multiherramienta mida Así que bueno Poco a poco nos vamos enterando un poco de lo que pasó Y cuando hayamos encontrado los 4 miembros Que lo estáis viendo en los vídeos Veréis los 4 para que no tengáis complicación alguna Por si queréis ir más rápido En los cuales cuando acabemos de hacer esto El espectro nos dirá Que está detectando una red de satélites La cual tenemos que desactivar Creo que era o activar A mí no me acuerdo Pero bueno, os mandará fuera de la zona Tenéis que ir Vais un momento con el colibrí Y activáis la red de satélites Donde el espectro tratará un poquito Y nosotros lo único que tenemos que hacer es aguantar Vendrán unos cuantos decks Cero complicación gente Os lo digo Ponéis a los del espectro Y os van viniendo en línea recta Vienen unas 4 naves creo Repartidas entre 2 Una vez terminemos de hacer eso Nos mandará a buscar a 3 objetivos decks Que lo veréis en el mapa No están protegidos apenas Y aparte como están los caídos Se van matando entre ellos Gente No es complicado Vale Es mucho más complicado Multiherramienta mida Una vez hayamos matado a esos 3 Se activará la siguiente aventura Que será Reunirte con el capitán Que también nos cambiará de zona Pero bueno Vais un momento con el colibrí Y ya está En el momento que activemos eso Veremos una arpía Que no es enemiga Gente Es aliada Que es la que nos va a ayudar A completar los pasos De la siguiente aventura La arpía Nos pondrá unas pruebas Que simplemente saltar Y la tendremos que ir defendiendo De los decks Que ella tiene que ir activando Unas cosas Una vez hayamos defendido De los decks Nos pondrá tener la misma prueba Que hay que seguir saltando Y ella nos irá hablando Como si fuera el capitán Como que O que convive con el capitán O que es el capitán Entonces Felshaf Ya dice la en plan De oh bueno Pues entonces nada La última vez que Tengamos que defenderla Será contra un miniboss No es nada complicado Gente Y entonces Nos tocará A reunirnos con el capitán Jacob Una vez ahí Vemos que está muerto Y nos explica un poco más La historia Y dice que no se arrepiente de nada Creo recordar Entonces En el momento que Hablemos con el capitán Bueno Con el cadáver del capitán Jacob Ya nos dan la pistola Dran Que es la de leyenda Es de daño solar Os pondré las perks en pantalla No Está bastante bien El diseño me gusta mucho Es como la de Ingebone Es así doradita Me gusta bastante gente Y aquí no acaba la cosa Nos darán un Un Bueno nos darán un objeto Que ocupa un Un Una claví Una ranura Coño No se hablar De arma principal Como nos pasó con la multirramenta Mira Cuando hagamos eso Nos dirán que tenemos que hablar Con el Cryptarka Y al Cryptarka le tenemos que entregar Cinco engramas de leyenda Un engrama excepcional Y tenemos que ir a matar A unos caídos en Nessus No me acuerdo si son 10 O así O son bajas múltiples creo Una vez hayamos hecho eso Volvemos con el Cryptarka Y nos dirá que Esto se aleja de su sabiduría Y tenemos que ir a hablar Con Tirakar Tirakar nos dirá Que tenemos que ir a matar Objetivos en Nessus Con la pistola Dran Cero complicación gente Vais al éxodo negro Y van saliendo Y aparte también tenéis El evento Que si sale el ojete Pues va invocando más Y lo haréis mucho más sencillo Y como último paso Tendremos que ir a hacer el asalto Que también se activa Hasta el lado de Fileshift El asalto Podéis hacer Yo lo he hecho solo De gente Que no es nada del otro mundo Tenéis que matar a un objetivo Y podéis iros antes De que termine el asalto Porque el objetivo Para que os den la pistola Sale mucho antes Vale gente Una vez matemos al objetivo Volvemos con Tirakar Le entregamos el objeto Y ya nos darán Nuestra queridísima pistola Esta es bastante interesante Gente Como ya se ha explicado No me llama mucho Yo lo he hecho Porque quería tenerla Y aparte os la quería Traer por el canal Así que bueno Espero que os haya sido de ayuda Espero que lo hayáis entendido Decidme en los comentarios Si os gusta más este modo Os gusta más como Lo hice en el otro Mejor explicado Haciéndolo conmigo y tal Pero bueno Son maneras diferentes Quiero ir probando cositas A ver que os parece Así que bueno gente Yo me he despedido Espero que os haya sido de ayuda Y nos vemos mañana más Y mejor Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!